El tanque pertenece a esta ciudad, antes siquiera que la ciudad se acuerde que existía. Le dio parte de su memoria histórica, de su memoria industrial. Y además es un espacio hermosísimo, que no encontramos dentro del sistema de dotaciones o museos. Un espacio que es muy evocador y que es muy inspirador. Primero se ha conservado parte del patrimonio industrial de una zona y una parte del patrimonio muy importante. Se ha convertido en un uso actual, un uso público que tiene muchas posibilidades. Me parece un ejemplo excepcional y buenísimo de restauración, conservación y uso. El tanque pertenece a esta ciudad, antes siquiera que la ciudad se acuerde a esta ciudad, antes siquiera que la ciudad se acuerde a esta ciudad.